Autoridades alistan el operativo para este domingo en el que se realizarán el Maratón Lala, la Marcha de la Mujer y la Caravana de la Familia. Kirk Castillo nos tiene todos los detalles de lo que estará ocurriendo este próximo domingo. Kirk, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Ruth, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera en este viernes. Inicio de fin de semana para presentar la siguiente información, como bien ya lo adelantabas, con motivo al evento deportivo del Maratón Lala, el cual se desarrollará durante la mañana de este domingo. Luis Morales, director de Vialidad y Movilidad Urbana en Torreón, informó que será durante las primeras horas de este día que inicie este operativo, el cual, como sabemos, es un evento internacional, por lo que los agentes encontrarán despegados desde la entrada del puente platado hasta las instalaciones del Bosque Venustiano Carranza, manteniendo la vigilancia por cada uno de los puntos de la ruta, de tal manera que llamó a la ciudadanía a evitar tomar durante las primeras horas del día las siguientes vías, las cuales son el Boulevard Rionazas, Avenida Madrid, el Boulevard Independencia, Calzada Colón y la Avenida Juárez. Así mismo, el funcionario dio a conocer que también brindarán apoyo a la Marcha Pacífica por el Día Internacional de la Mujer, organizada por los colectivos feministas de La Laguna, los cuales, bueno, pues también iniciarán en el municipio de Lerdo y finalizará en la Plaza Mayor de Torreón. Sin embargo, las dos actividades no se afectarán, derivado a un acuerdo mutuo entre las organizaciones de dichos eventos, en el que cabe hacer mención como, pues, de forma para solidarizarse, será el 8 de marzo, cuando, pues, las mujeres tránsito estarán brindando vialidad durante esta Marcha Pacífica. Pero, ¿qué te parece? Escuchamos sus reacciones. Todo el personal, el 100% del personal va a trabajar, son más de 300 los elementos operativos, todos están dispuestos, es un evento de talla internacional, es, pues, prácticamente adoptado en La Laguna y es una, pues, carta de presentación. Todo el personal va a estar listo para trabajar. Está, digo, ya conocemos la mayor parte de las personas, el esquema que tiene el maratón, la ruta trazada, tratar de evitar esta ruta en las primeras horas, que es cuando ingresan los primeros corredores, y tenemos un tiempo estimado de hasta cinco horas, que es lo máximo. Realmente, yo creo que a estas alturas la gente sabe y que el maratón se desarrolla. Hay quienes incluso participan y yo le he podido decir, La Laguna, particularmente, la gente que sale a motivar a los corredores tiene una característica muy singular. Creo que en lo que hace realidad no vamos a tener ningún inconveniente o ningún incidente. Aún así, está el despliegue de más de 300 elementos para cubrir esta ruta. Ruta, ahí están, bueno, pues, las declaraciones por parte del director de tránsito y viabilidad, quien llama a la ciudadanía a estar muy pendientes de las viabilidades que se estarán utilizando durante este evento de talla internacional. Y también, bueno, pues, como ya lo comentaban, estarán brindando apoyo para la conmemoración al Día Internacional del Día de la Mujer, por lo que también agentes de viabilidad, pues, mujeres, estarán brindando el apoyo para esta marcha pacífica, Ruta. Y, bueno, sobre todo, Kirk, en las páginas oficiales de la Dirección de Tránsito y Vialidad, al igual vamos a poder checar qué vías estarán cerradas, cuáles serán las vías alternas que podemos tomar para desplazarnos y, pues, evitar la aglomeración de automóviles. Muchas gracias por tu reporte y, pues, estaremos por ahí participando en algunas de estas actividades este próximo domingo. Gracias. Muy buenas tardes. Continuamos al pendiente. Adelante, Mauricio. Y colectivos feministas en La Laguna dieron a conocer que durante la marcha en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer habrá diferentes comisiones de seguridad, brigada médica y auxilios psicológicos, brigada jurídica y apoyo de vialidad. Al finalizar, llevarán a cabo una lectura de pronunciamiento, micrófono abierto para madres, poderosas y dos intervenciones artísticas. Cabe destacar que el evento para participantes es separatista. El punto de salida será en la Plaza de Armas de Lerdo y tendrá los siguientes puntos de encuentro. Shams Club de Lerdo a las 11 de la mañana. Soriana Las Rosas en Gómez Palacio a las 11.15 de la mañana. Soriano Centenario a las 12.20 del mediodía. Parque Fundadores a las 12.40 de la tarde. Luego, Plaza de Armas de Torreón a la 1.20 de la tarde y finalizará en la Plaza Mayor a las 2 de la tarde.